Vamos a conocer a un joven hispano de California, hijo de inmigrantes mexicanos, que ha logrado algo que muy pocos logran. Fue aceptado en las ocho universidades más prestigiosas de Estados Unidos. María Paula Ocho habló con él sobre sus logros académicos y más. Y ella nos acompaña desde Los Ángeles. Adelante. Así es, José. Se llama Fernando Rojas y dice que lo único que él quería era simplemente llegar a la universidad. Pero nunca se imaginó que su alma mater sería Yale, una de las universidades más cotizadas del mundo, donde solamente el 9% de los estudiantes son latinos. Fernando es uno de muy pocos estudiantes que han sido aceptados y con ofertas de beca en las ocho universidades de la Liga Ivy reconocidas en el mundo por su excelencia académica. Es algo muy especial porque sabes que hay alguien que reconoce el esfuerzo que has hecho. Pero después de visitarlas, dice, fue en Yale, donde encontró el que sería su hogar por los próximos cuatro años. Fue un sentido de comunidad y de familia que no sentía en las otras escuelas. Él tiene 17 años y hace unos 30 sus papás se emigraron de Jalisco. Su madre es costurera y su padre trabaja con maquinaria. Pienso que el buen ambiente de familia ayuda mucho para los muchachos. Tienen que ir relajados a la escuela. Les decíamos que se prepararan para que su vida fuera más fácil de trabajo, que no trabajaran como obreros como nosotros. Ver a sus tres hermanos mayores llegar a la universidad fue su inspiración. Pero la dedicación, asegura, lo llevó a ser un estudiante destacado y a graduarse de la secundaria con honores. Prestar atención en clase, hacer las tareas cuando llegue a casa y divertirse cuando es posible. Además de estudiar, ¿qué más hacías en la escuela? Era parte del grupo de moratoria y de debate. También un grupo de becas nacionales y a la misma vez un grupo de servicio comunitario aquí en Fullerton. Dice que quiere estudiar relaciones internacionales para trabajar en pro de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno y a largo plazo los sueños de Fernando José son entrar a la escuela de leyes pues aspira a tener algún día un puesto político.